Con todos ustedes aquí en el estudio, Gloria Lago. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, a Gloria Lago la conocen todos los oyentes de Es la Mañana y de Es Radio, seguro, porque siempre cualquier información que ha impulsado, alguna reivindicación, alguna denuncia, Galicia Bilingüe, desde hace tiempo, el trabajo que estáis desarrollando aquí en Es Radio y también en Libertad Digital, siempre lo hemos contado, así que los oyentes seguro que te conocen. Pero quizá, oye, algún despistado hoy que es el día de la radio y que está cambiando de dial y se ha quedado enganchado a esta tertulia, que eso es bastante probable que haya sucedido, dirá, bueno, ¿y esta mujer quién es? Bueno, Gloria Lago es filóloga, es profesora, escritora, es la presidenta de Galicia Bilingüe, que es esa asociación que está luchando en contra de la imposición lingüística en Galicia y es la impulsora de Hablemos Español, que es una plataforma detrás de la cual hay otras cuarenta y tantas asociaciones, si no me equivoco, que está recogiendo ahora mismo firmas, está en esa batalla, para tratar de llevar al Congreso de los Diputados una propuesta para que se debata y se consiga por fin el que estudiar español en España no sea imposible, no sea algo idílico, sino que sea un derecho fundamental, que los padres podamos escoger el español como idioma en el que tienen que ser escolarizados nuestros hijos. ¿Cómo va esa recogida de firmas? Porque ayer creo que estuvisteis en Sevilla. Estuvimos en Sevilla el domingo y, bueno, como en todos los lugares en los que hemos estado hasta ahora, la gente ha participado con muchísimo entusiasmo, pero he de decir que en Sevilla, pues teniendo en cuenta que es un lugar en donde no tienen este problema, vamos, al menos directamente, nos sorprendió el entusiasmo de la gente y, bueno, me habría gustado que hubiera sido posible tener allí a algún político de cada partido para que escuchara lo que decía la gente. ¿Qué vergüenza que tengáis que estar aquí pasando frío todo el día para luchar por algo que es tan lógico? Y leías el cartel que llevamos con nosotros con las cuatro o cinco peticiones básicas y la verdad es que si te pagabas un rato decías que es que es el colmo, o sea, que tengamos que estar pidiendo, pues eso, que en cualquier lugar de España un hispanohablante pueda educar a su hijo en su idioma, que puedas ir a un lugar oficial y ver tu idioma allí, en los hospitales, en los edificios oficiales, en un ayuntamiento, que puedas utilizar tu idioma, pues, de forma natural para crear cultura, porque donde vivimos nosotros los premios, todos los incentivos se dan a los chicos que crean en la lengua oficial, no en español. De eso vamos a hablar ahora, sí. Y es que es todo así, es decir, personas que se trasladan de otros lugares a vivir donde estamos nosotros y no pueden educar a sus hijos en nuestro idioma y, por lo tanto, algunos deciden no trasladarse allí. Bueno, ellos se dan cuenta de que es un problema que nos afecta a todos, pero yo creo que la mayoría de la gente que firmaba en Sevilla lo hacía por solidaridad. A mí yo tenía la sensación de que lo hacían por solidaridad, sobre todo los que venían con niños. Ellos firmaban diciendo que no tengáis lo que tengo yo, es que es el colmo. ¿Cuántas firmas lleváis ya? Bueno, pues, no hemos hecho un recuento hasta ahora, porque hemos repartido muchísimos pliegos. Estas firmas hay que realizarlas en unos pliegos sellados por la Junta Electoral. Es como si cada firma fuese un voto para una ley. Entonces hay que hacerlo con unas medidas muy, muy estrictas. Y lo que hemos hecho es conseguir, en parte gracias a vosotros, he de decirlo, un colchón de colaboradores en toda España, ya son mil y pico, que están recogiendo firmas. Hasta que empecemos a recibir esos pliegos cubiertos, no podremos hacer un recuento, porque las recogidas de firma en la calle son quizá muy vistosas, pero lo que conseguimos sobre todo es que la gente se lleve pliegos para casa y a su vez se convierta en colaboradora. Y ya surgió un equipo en Sevilla, en parte con un sindicato de profesores, el sindicato APIA, que nos está ayudando, y nos pusimos en contacto con ellos porque, claro, ellos estaban reclamando algo muy sensato, y es que nuestros profesores, de todas nuestras sociedades autónomas, se pueden presentar a las oposiciones donde viven ellos, pero ellos no pueden acceder a plazas donde vivimos nosotros, lo que es una injusticia. Porque además eso no solamente es una injusticia para esos profesores, sino que yo creo que es empobrecedor para los alumnos también. Es bueno que haya gente de toda España circulando. Ni los médicos, ni los jueces, ni nadie, ahora ya la lengua es una barrera. La gente se ha empobrecido en ese sentido mucho, porque la gente efectivamente no se mueve. En fin, el flujo que había de conocimiento y de sensibilidades distintas que había en España hace años ha desaparecido, entonces eso curiosamente empobrece mucho porque además aldeaniza mucho. Paletiza, totalmente paletiza. Oye, pero si es que lo bueno es viajar. Bueno, quienes nos estén escuchando habrán percibido que Gloria tiene acento gallego, ella es gallega, viene de Galicia. Aquí estamos cansados de hablar de la imposición lingüística en Cataluña, en el País Vasco, en Valencia. Hoy mismo, por ejemplo, en la prensa hemos dado la noticia de lo que está sucediendo en Palma de Mallorca, en Baleares. Entonces, sin embargo, lo que sucede en Galicia, lo que está sucediendo en Galicia, pues a veces no llega o no nos damos cuenta nosotros. Hablabas antes de los concursos. Yo he conocido, preparándome la charla que íbamos a tener hoy, la entrevista, que algo tan productivo y tan sano como es el debate, los concursos de debate entre los escolares, se va a celebrar uno próximamente en Galicia, y se impide la expresión en español, hay que hacerlo en gallego, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Galicia y por qué todo lo que allí está sucediendo en el sistema escolar gallego no llega o no lo contamos nosotros como debiera? Pues, perdón, si no llega supongo que será porque el señor Fejo es muy listo. Y, a ver, evidentemente la situación en Galicia no es igual que la de Cataluña, pero nosotros tenemos un bilingüismo obligatorio que no es bueno para los alumnos y la gente tiene que saber que cuando, no solo el señor Fejo, todos los políticos de todos los partidos que no están a favor de la imposición y que parece que están luchando contra ella, lo que ofrecen es que los niños tengan obligatoriamente que estudiar en las dos lenguas cooficiales. Y tienen que entender que desde el punto de vista pedagógico, eso sí es obligatorio o no es bueno. No todos los niños deben estudiar en dos lenguas. Lo correcto es que la mayoría de los niños estudien en su lengua materna y que utilicen la otra lengua como asignatura o quizá en algunas asignaturas no troncales. Eso en Galicia no está pasando, pero es que además están obligados a estudiar en gallego todas las asignaturas más interesantes desde el punto de vista lingüístico, las que tienen terminología, en las que hay que redactar mucho, en las que hay que memorizar. Solamente se permite estudiar en español matemáticas, tecnología y física y química. Y ese es el modelo que partidos como Ciudadanos o como el PP quieren poner en marcha. En las comunidades en donde no hay problemas de imposición de lengua, eso no es bueno. Además que los niños cuando estudian en una lengua que no es la suya deben hacerlo si esa lengua les interesa. Es decir, tienen que estar motivados para hacer ese esfuerzo añadido. Y aparte de eso, lo que estábamos oyendo ahora que comentaban de Baleares, eso ocurre en Galicia también, nosotros hemos recurrido a la ordenanza de un ayuntamiento, el de Lugo, porque fue el único que aprobó una ordenanza una vez nosotros estábamos ya en marcha. Las otras ya estaban fuera de plazo. Y también se obliga a los particulares a relacionarse con el ayuntamiento en gallego y se impone la lengua, pero es que eso pasa en todas partes. Y el concurso de oratoria, un concurso para que los alumnos aprendan a hablar en público. Bueno, pues está prohibido, epígrafa 7, utilizar el español. Eso es en Galicia, eso ocurre en Valencia. En Valencia la gente está preocupadísima. Tenemos un montón de equipos recogiendo firmas allí. Padres que llaman, oye, yo quiero salir a recoger firmas, ¿cómo hago? Venga, pues os pedimos permiso, os mandamos un estandarte. En Baleares lo mismo. En el País Vasco, bueno, pues las líneas realmente, pues la línea en español es dificilísimo optar a ella. Ha desaparecido. Claro, ha desaparecido y el País Vasco se ha desplomado, pero de una forma abrumadora en el informe PISA. En el informe PISA. Ha caído hasta el suelo. Ha pasado de estar en lo más alto del éxito educativo español a estar en lo más bajo, porque se ha impuesto el euskera, el vasco ence, y en el País Vasco es una tragedia, porque además que el vasco ence no tiene nada que ver con el español, no se entiende nada, y la mayoría de los padres en ciudades... A Londres o a Canadá les va a venir muy bien. Sí, el vasco, hombre, claro, y el gallego, y el catalán, ¿dónde vas? Vamos, son lenguas muy cosmopolitas. El vasco especialmente. Y el catalán y el gallego, te has visto tú que yo voy a ver. Bueno, yo llego a 1 de janeiro a... Pues verás en Nueva York hablando gallego, ya verás tú dónde vas. El modelo vasco es muy útil para nosotros. El modelo es el vasco. No lo compares. Son todos igual. Todos igual. Los españoles tenemos derecho a hablar español. Lo consagra la Constitución y lo dicta la lógica. Y si además quieres aprender tu lengua autonómica, pues fenomenal para ti, la aprendes. Pero tenemos derecho y obligación de hablar español, que además lo hablan 400 millones de personas. Y lo demás te lo quería preguntar, Gloria. ¿Cuánta gente vive de esos pesebres lingüísticos como para que esto se haya convertido en el pedazo de problema que es? Sí, cuando nosotros empezamos, en concreto yo lo hacía porque tenía un niño de 7 años y estaba preocupadísima. Después, a medida que vas trabajando, vas empezando a entender lo que hay detrás de todo esto. Hay un chiringuito, vamos, unos caraduras, un lobby, vamos, que es igual en Galicia que en todas partes. Por eso decidimos unirnos y trabajar conjuntamente. Porque en la página web la diseñamos de manera que fuese una especie de escuela, de academia para cualquiera que quiera colaborar. Yo invito a los oyentes a entrar porque tenemos de todo. Desde un argumentario para contraargumentar los pseudo-argumentos de los nacionalistas, que son iguales en todas partes. Hasta un estudio para que la gente vea que esto es constitucional. Es decir, la ley que nosotros hemos redactado y que ha sido admitida a trámite por la mesa del Congreso, se ajusta a la Constitución. Hemos incluso hecho un análisis de las sentencias que ha habido de la doctrina del Constitucional. Que nadie nos diga que esto no es constitucional porque lo es. Y lo podemos demostrar. Bueno, acabas de decir algo que me interesa, sobre todo conocer tu experiencia personal. Acabas de decir, yo empecé en esto porque tengo un niño de 7 años y me interesé por el tema. Bueno, ¿qué pasó por tu cabeza o qué fue lo que de repente esa chispa que prenden hoy? Dicen, bueno, es que hasta aquí hemos llegado. Yo tengo que hacer algo, no me puedo quedar quieta en esto. Como por otro lado estamos viendo que es la actitud de mucha gente, de muchos ciudadanos en Cataluña, en el País Vasco. Bueno, ¿qué es lo que te hizo reaccionar? Pues la sensación que yo tenía era de impotencia. O sea, la impotencia de que no te dejaran comprar los libros para tu hijo en su idioma. Y que sus clases fueran como habían sido hasta ahora. Porque además, bueno, yo vivo en un lugar en el que el 99% de los niños son castellanohablantes, son hispanohablantes. Y también soy profesora y yo veo lo que pasa en mi colegio. Y yo veo lo que pasa, lo que hay detrás. Yo veo lo que pasa, lo que hay detrás. ¿Tus compañeros de claustro te ayudan o...? Bueno, cuando acabe todo esto... No, es que yo creo que uno de los graves problemas... Es muy difícil hacer esto. ...los graves problemas yo creo que tienen mucho que ver con el profesorado. Sí, hay una parte del profesorado que esto lo vive. Hay mucha gente que escoge la enseñanza como una forma de hacer apostolado. Y te lo dicen además. Yo estoy aquí para esto, para hacer nación. Y pues hay mucha gente que por comodidad pues no se revela. También he notado que en los últimos años más gente se ha acostumbrado. Y yo creo que algunos han acabado por creer que esto es lo normal. Y después hay algunos profesores rebeldes como yo y como otros que están poniéndose en contacto con nosotros. Y bueno, pues la administración va a la caza de estos profesores. Por ejemplo, algo tan sensato como poder redactar la programación didáctica en tu idioma. Esto no solamente pasa en Galicia. Oiga, usted tiene que hacer... Pero vamos a ver si es un documento administrativo. ¿Qué más da? O las actas de seminario. Bueno, pues hay profesores a los que la administración en España le está diciendo... No, no, usted tiene que redactar esto también en la lengua cooficial. Y lo señalan. Y les hacen sentir incómodos. Y te escriben y te dicen... Claro, es que me lo ha dicho un inspector. ¿Qué hago? Y digo, pues mira, en este caso yo te aconsejaría que te revelaras. Ya que has llegado hasta aquí, sigue. Y bueno, si el asunto quiere ir a por alguien, que venga a por mí, que soy el jefe de seminario. Y redacto mis actas. Una vez en español y otra vez en gallego. Porque tengo un compañero que es gallego blanco y lo hago por diferencia hacia él. Nada más. Pero podría hacerlas en español siempre. O sea, déjenos, de verdad, déjenos en paz. Y déjenos obligarnos a comunicarnos con nuestros compañeros por escrito para hacer el seguimiento académico en gallego. Porque eso no tiene nada que ver con la enseñanza. O sea, aquí hay algo más detrás. ¿Y la asunta no actúa antes de los supuestos abusos? No, es que la asunta es la que promueve en este caso. La que abusa. Claro, es que ese es el problema. Ese es el problema y de verdad... ¿Pero por qué? Yo quisiera entender por qué. ¿Qué tipo de intereses se mueven ahí detrás? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto pesebre? ¿Qué intereses políticos? ¿Cuál es la razón última para que ocurra esto que desde cualquier punto de vista lógico no tiene ningún sentido? Pues en todas partes lo que hay detrás es lo mismo. Primero hay un lobby, sobre todo de editores, sector audiovisual y asociaciones que promueven el idioma y viven de esto. Subvención. Exactamente. Bueno, se han publicado informes, si no me equivoco, en ABC, lo habéis hecho en numerosas ocasiones. Entonces, la industria, el dinero que se mueve detrás de las editoriales que publican estos libros en España, la cantidad de variantes que se tienen que hacer de un mismo libro. Incluso hablamos de la posibilidad de encontrar dos libros de la misma materia para diferentes islas. Pero en un partido nacionalista lo puedo entender, pero Núñez Fijo es del PP. Ya, pero... ¿Por qué entra en eso? ¿Por qué? Pues porque la segunda parte, después del lobby y de, por supuesto, los partidos nacionalistas que ya es que ven en la lengua una forma de diferenciarse, bueno, pues es que las autonomías también tienen un pesebre muy cómodo. Entonces, es bueno mantener eso, ese pesebre. Y después, pues, en Galicia, yo creo, por lo que estoy viendo, por los cambios que he notado dentro del propio Partido Popular, el Partido Popular de Galicia no es como el de Madrid. Es otro tipo de partido. Se parece un poquito más, pues, a los partidos nacionalistas suaves, digamos. Y el señor Fijo lo dice, lo dijo hace poco, que, bueno, que le gustaría que en Cataluña gobernara un nacionalismo suave, un catalanismo. Convergencia. Exactamente. La convergencia de Puyabra. Exactamente. La buena. Yo lo noto cuando llamo al asunto. ¿Cuentan ustedes con algún apoyo político en Galicia, en la lucha que han emprendido? Pues no. ¿O con algún político? No, a ver, a mí me gustaría hablar de toda España, porque hablamos español, es una asociación a nivel nacional, y ahora estamos volcados en esto. ¿Con qué contamos a nivel nacional? Pues yo lo decía hace poco en el programa de Luis, yo he enterrado el hacha de guerra. Es decir, lo que vamos a intentar es ir a lo importante, lo importante es arreglar esto. Y si tenemos que decirles que son maravillosos, se lo diremos. Queremos darles espacio para cambiar, y que vean que esto la gente lo quiere. Y como ahora hay dos partidos peleando ahí arriba, bueno, pues a ver quién es el que se lleva el agua para bailar, y el otro que intente quitársela. A ver si podemos incluso aprovecharnos de esta situación que tenemos en este momento. Porque esta ley, si conseguimos las 500.000 firmas, se debatirá en el Parlamento. Y lo que queremos es que nos den un sí. Pero lo que queremos es el sí. Queremos que entiendan que esto les conviene. Ya que no piensan en nosotros, que piensen en sí mismos. Que esto les interesa. De verdad que la gente quiere esto. Lo tiene clarísimo. Hace tan solo unos días estuviste en Asturias. Ahora enseguida vamos a escuchar a los oyentes, ya está con nosotros Vanessa Vallecillo. ¿Qué tal Vanessa? Buenos días. Que han dejado muchas preguntas en el contestador. Pero antes quería preguntarte, pasaste por Asturias, estuviste allí, y allí lanzaste una advertencia. Ojo, no se tomen a broma esto que les está empezando a pasar a ustedes. Con el debate sobre el Bable y demás. Porque esto se puede convertir en una situación, bueno, como la que tenemos nosotros ahora en Galicia. O como la del País Vasco. Así empezó todo, ¿no? Así empezó todo. Además, yo creo que detrás de todo esto hay algo. Vamos a ver. ¿Cuánta gente está oyendo últimamente hablar de cambios en la Constitución? ¿Cuánta gente está oyendo hablar de la plurinacionalidad de España? Están desarrollándose congresos en toda España en los que se potencian lenguas, no solamente las lenguas cooficiales que conocemos, sino todo tipo de lenguas. Pues las aulas de Aragón, lenguas de Ceuta y Melilla. Es decir, hay un intento de restarle el estatus de lengua común al español. Igualarla, equipararla a las demás. Entonces, ahí entra el bable. Ahí entra el bable. Entonces, este, digamos que, lobby, que está detrás de este impulso, de este intento de fragmentar el país y de utilizar las lenguas para ello, también tiene interés en que, en Asturias, lo que parece simplemente un intento muy dulce y muy amable de que una lengua no desaparezca, vaya a más. Después aparecen asociaciones y se la subvenciona. Después empieza a restarse la oportunidad a los chicos de participar. Es siempre lo mismo. Animo a todas las personas que nos escuchan a entrar en nuestra web www.hispanohablantes.es o escribiendo hablamos español la van a encontrar. Ahí tienen muchas formas de colaborar. Pueden firmar, si tienen firma electrónica, ayer lo pusimos ya en la web, pueden hacerlo. Hay muchos colectivos que tienen firma electrónica. Lo pueden hacer desde esa plataforma. Lo pueden hacer también llamando o poniéndonos en contacto con todas las personas que figuran en un listado de contactos. Tenemos la gente en prácticamente toda España. Esas personas se lo van a facilitar. Le van a facilitar que usted pueda firmar y colaborar. Y también puede, a través de la web, pedírnoslo a nosotros para que nosotros le facilitemos a ustedes un pliego. Esa es la ayuda que más nos interesa, la de los pliegos, porque son 60 firmas que usted se compromete a recoger durante unos meses, hasta el mes de julio. Si no llega a las 60, tampoco pasa nada. Solo le pedimos que nos devuelva el pliego cuando lo tenga cubierto, cuando crea que ya no quiere recoger más. Nos avisa y nosotros se lo vamos a recoger. O sea, de verdad, entrando en esa página van a ver cómo nos pueden ayudar. La señora que llamaba desde Cataluña decía que a lo mejor el camino era hacer cumplir la ley, las sentencias judiciales que están ahí. Sí, lo de las sentencias es realmente bochornoso que no se hayan cumplido. Pero el problema es que las sentencias, el derecho que le están dando a esos padres es para recibir un 25% en español. Es que nosotros no queremos eso. Nosotros queremos estudiar todas las asignaturas en español. Que se pueda estudiar todo en español, como lengua vehicular. Puede haber también un modelo mixto en algunos lugares donde este modelo de dos líneas no se puede aplicar. Pero si ven nuestra ley, verán como nosotros lo explicamos, sabemos cómo se puede hacer. Porque se está haciendo en todos los países con varias lenguas. Esto ya está inventado. Y por supuesto, hombre, yo creo que si una persona se traslada de un lugar a otro en España, tiene que llegar a donde sea y tener una forma de educar a su hijo en la lengua oficial de todo el país. De manera que las sentencias, pues sí, es una vergüenza que no se cumplan, pero un 25% no nos llega. Porque un 25% puede ser educación física y alguna asignatura no troncar. Eso no puede ser. Gloria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Vamos a recordar, si te parece, esa dirección web, esa página web que tenéis, donde se pueden poner en contacto con vosotros. Sí, porque de verdad que necesitamos ayuda. Nosotros estamos dedicándole menos las horas que estamos trabajando oficialmente todo el tiempo. Dormimos poco, estamos continuamente trabajando, pero necesitamos que la gente nos ayude. Porque recoger 500.000 firmas adveradas no es fácil. Necesitamos que entren a nuestra página www.hispanohablantes.es Lo hemos explicado de la forma más sencilla posible. Hay muchas formas de ayudar. Por favor, échenos una mano. www.hispanohablantes.es This is a homenage beat.